Con días caminando, sin dinero, cansada y comiendo lo poco que podía, la migrante salvadoreña Fátima del Carmen arribó a Tijuana con el sueño de cruzar a Estados Unidos. En entrevista con Otimex, la salvadoreña manifestó que trabaja en la ciudad fronteriza desde el siguiente día de haber llegado, junto con su hija, su yerno y otras personas en la caravana migrante. Ví a buscar trabajo en toda la playa y encontré un don que me dio trabajo de vender esto. Algunos somos trabajadores que nos gusta ganar dignamente el dinero para poder comer, bañarnos y sobrevivir. Agregó que todas las tardes vende mariscos en palo de madera en el malecón de playas de Tijuana, con lo cual puede alimentarse y sobrevivir sin tener que instalarse en los albergues, ya que duerme en la embajada migrante. Destacó que la razón por la que ella y sus familiares decidieron migrar fue la violencia. La violencia está muy crítica y yo me vine un mes antes a vivir a Chiapas porque quisieron matar a mi hijo, es mi infierno, el esposo de mi hijo. Por eso nos venimos antes. Si tuviera la posibilidad de cruzar al otro lado por las buenas, lo haría. Pero si hay problemas, me quedo trabajando aquí muy fuerte para poder ayudar a mi familia. Tijuana, ciudad conformada por migrantes desde hace varios años, ofrece oportunidad de salir adelante, cobija y alimenta a todos los migrantes nacionales e internacionales. Desde que se me ha ido a la violencia, pero la no. No, pero no, porque la puerta, la puerta, la puerta, la puerta, la puerta. No, pero no, pero no. No, porque la puerta, la puerta, la puerta. Sonido de la puerta.